El farsante de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso no cumplía los requisitos legales mínimos para ser gobernador cuando asumió, está llevando adelante una política de tortura y represión y desaparición de personas al mejor estilo dictadura militar de los 70, un setentista resultó ser este tipo, bueno fijate un par de noticias, fijate esta la comisión provincial por la memoria se presenta como querellante, investigan la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril de 2020 cuando salió de su casa en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, con dirección a Bahía Blanca recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich, esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse, la familia denunció las irregularidades en la investigación por averiguación de paradero, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la Justicia Federal por desaparición forzada, en este caso de enorme gravedad institucional la Comisión Provincial Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la Justicia Provincial. Esto ocurrió en abril, pero este sábado 25 de julio del 2020 la Comisión Provincial por la Memoria denunció torturas a un joven en La Plata por parte de la policía. El sábado 25 de julio del 2020 a la madrugada durante un operativo policial en el barrio Tolosa de la Plata, policías de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos de arma y lo trasladaron a la Comisaría Sexta. En la dependencia policial lo torturaron durante horas con golpes y pican eléctrica, exigiéndole que confiese un robo y quienes eran sus cómplices, supuestos cómplices. Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre. Violándose garantías constitucionales esenciales, también lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas. La Comisión Provincial por la Memoria presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría Central de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense. En enero de este año también en Mar del Plata hubo un caso de un video filtrado de cómo la policía torturaba a un pibe. Y fíjate acá, este es el portal Minuto 1, referido a este tema de La Plata, dice el video, amenazaron con una picana a un detenido en una comisaría de La Plata. Amenazaron. Hay una gran diferencia entre amenazaron y torturaron. ¿Qué están haciendo los de Minuto 1? Están encubriendo a la policía torturadora. Que también está haciendo desaparecer gente. Y acá hay algo que está ocurriendo. Estos videos están empezando a filtrarse, pero fíjate que en este video que se filtró, no sé, yo te lo voy a dejar a continuación, no se ve exactamente en el momento que le aplican la picana a este pibe. Estos videos se están filtrando para amedrentar a la población, para que te asustes, por eso te están viendo estas cosas. Así que andás a ver las atrocidades que deben estar cometiendo y deben estar ocurriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!